Porque hay alerta en la ciudadanía por mordeduras de serpientes, pero en zonas urbanas. Situación que, bueno, no es característica, ¿no? Esto ha sucedido en la provincia de Mendoza y particularmente en la Universidad Nacional de Cuyo, en el área de deporte, uno de los trabajadores fue mordido por una serpiente yarará. Este es uno de los casos. Y otro de los casos es el que sufrió el perro Simón, ¿no? Como se ha difundido también a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que fue mordido por esta especie de serpiente en una vivienda en los alrededores de El Chayao. No hay que alarmar porque lo que hay que destacar, y esto también fue comunicado a través de los medios de comunicación, es que están fuera de peligro, ¿no? Tanto este trabajador del área de deportes de la Universidad Nacional de Cuyo como también el perro Simón. Vamos a detenernos en este tema, sobre todo para saber qué hacer si nos vemos enfrentados a una situación como esta, porque está con nosotros el doctor Sergio Zaraco, jefe de toxicología del Ministerio de Salud de la provincia. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Con gusto, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un placer para nosotros para ampliar un poquito esta información. Creo que antes de detenernos, particularmente en el caso, es bueno llevar tranquilidad a la población frente a esta situación, ¿no? Sin duda, son casos no habituales. Sí, nuestra provincia, por la distribución urbana que tenemos, tiene casos que oscilan entre 15 y 20 por año, dependiendo de las características de temperatura y cómo evolucionan las condiciones ambientales, que tengamos este tipo de eventos de mordeduras de Yarará, que es la que el 99% de casos se dan, ya que en los últimos 20 años de Coral, que es el otro ejemplar que está en nuestra provincia, hemos tenido solo tres casos, sin ningún caso de muerte registrado, y que todos han evolucionado favorablemente. Claro, son muy pocos casos, ¿no? Son pocos, mucho más los casos que tenemos por arañas, sobre todo lo que es los oceles, que es la araña de los rincones o de los cuadros, y superado por la latrodectus, que ahora en época de cosecha también hay una casuística bastante importante. Bien, doctor, las autoridades del gobierno provincial consideraban también que esto podría haber sido por los incendios que se han desarrollado en el Cerro Arco en las últimas jornadas, ¿no? Son circunstancias que se suman. La temperatura que hace que estos reptiles estén más activos, que salen del frío y buscan su alimento, que se alimentan de roedores, cuyes o ratas, que el tema de los incendios ha hecho que su hábitat esté alterado, no tengan suficiente alimento disponible en el ámbito donde se encontraban, y esto hace que a las zonas más próximas vayan en busca de su sustento, y a veces que es muy frecuente por el movimiento humano, recolección de basura, y además que hayan roedores, donde van a ir a buscarlos, que esa es una principal recomendación, mantener una muy buena higiene y limpieza en el hábitat donde uno está viviendo, mantener los pastos bien cortos, tratar de que no hayan escombros o elementos que sirvan para cobijo de la víbora, donde va a quedar al acecho esperando poder cazar un roedor y así resolver su problema de alimentación. Porque una de las características de estos animalitos es que no son violentos, digamos, ¿no? No, tenemos que tener en cuenta que no es lo que vemos en las películas, o lo que sucede en Brasil o en la zona mesopotámica argentina, que tiene otras características, por la temperatura, hasta el veneno es distinto. En nuestra provincia tenemos el principal ejemplar es la yarará, que es el nombre científico es botrops. Dentro de ellas hay una gran cantidad de especies de botrops en Argentina. Mendoza tiene solo dos. La ñuguedi, que es la yarará ñata, que está más en la zona del Valle de Uco y en la zona del sur de Mendoza. Y la yarará chica, perdón, que es la ñuguedi y la otra moditoides, que es la ñata, está otra. La chica sí son los casos que sabemos tener acá en la zona del Cerro Arco o en la zona de los barrios que están acá en toda la avenida Champañat, en los barrios lindantes de Codicruz, de Luján. Pero la mayoría son en las manos los accidentes, porque encuentran a este reptil, les llama la atención, piensan que es una culebra porque son ejemplares pequeños, de 30 centímetros, 40 como mucho. El grosor de su cuerpo es pequeño, como un dedo índice, porque son muy pequeñitos. Hay algunos un poco más grandes. Entonces llama la atención, se lo ven muy quietos, muy pasivos, que pareciera que están muertos y cuando lo van a agarrar se produce la mordida en la mano. Bien, ojalá que no, doctor, pero ¿qué pasa si nos toca ser testigos o protagonistas de esta situación, de una mordedura de una serpiente? ¿Qué hacemos? Esto es importante primero conservar la calma, tenemos tiempo suficiente para llegar a un centro hospitalario, el suero se puede poner dentro de las primeras 6 a 10 horas sin ningún inconveniente. Lo que sí, lavar la zona donde ha mordido con abundante agua y jabón, como cualquier mordida de cualquier animal, porque hay un altísimo riesgo de infección. Una vez que hemos lavado bien con abundante agua, lo trasladamos al centro hospitalario, Antiponzoña, para la zona de Mendoza y Gran Mendoza, el hospital Lencinas, si tienen más de 14 años. Si son menores de 14 años, niños van al hospital Noti. Si esto sucede en la zona este, el hospital referente es el Perrupato en San Martín, para la zona de Valle Duco, el Escarabelli en Tunuyán. Y en el sur están los tres hospitales, si es Tacov de San Rafael, enfermeros argentinos de Alvear y el hospital de Malargua. Pero sí lo que no hay que hacer, que acá está contraindicado, porque el veneno que tiene esta víbora es necrotizante, produce destrucción del tejido local, sin afectar otro órgano, sí altera la coagulación por un mecanismo pro-coagulativo que hace que se agoten estos factores y puedan haber hemorragias. Y a eso es lo que hay que estar atento y también se controla en el hospital. Lo que no hay que hacer por estas características del veneno es hacer cortes, succionar, cauterizar, aplicar barro, cualquier otra cosa, eso no hay que hacerlo. El torniquete lo que hace es dejar que el veneno quede concentrado y la lesión va a ser mucho mayor. Entonces lo que hay que dejar que circule libremente para que se diluya por la misma sangre y de esta forma no va a haber tanto daño local, porque esto ya va a ser neutralizado cuando pongamos el suero específico que es suministrado por el Ministerio de Salud de la Nación y producido en nuestro país por el Instituto Anlisma Albrán, que tiene todo un proceso que es muy complejo, dificultoso, porque necesitamos los ejemplares, hay que criarlos. En el caso de las arañas es más difícil porque no se pueden criar en cautiverio, entonces tienen que salir a recolectar arañas en el territorio nacional y con esto van sensibilizando a equinos que generan anticuerpos y se les extrae plasma, como cuando hacemos nosotros una donación de sangre, el equino dona este plasma y de ahí se extraen los anticuerpos que van en el frasquito que se va a inocular. Por eso esto tiene que ser realizado en un ámbito hospitalario porque puede desencadenar por ser un suero heterólogo alguna reacción anafiláctica o alérgica importante, por eso siempre se hace en ámbito hospitalario, bajo estrecho control médico y con mucho cuidado poniendo siempre la ecuación riesgo-beneficio que en los cuadros muy leves no se hace suero porque es más el riesgo del tratamiento que el veneno en sí y en los que son más avanzados sí se hace el tratamiento específico con los controles y seguimientos médicos y laboratorios. ¿Tenemos, doctor, antídoto suficiente en el Hospital Lenzinas? Hay antídotos, tenemos que saber que, como decíamos, esto es un bien escaso por la forma de producción, no se compra en una farmacia ni hay una industria que lo produzca, hay toda una elaboración que se realiza, que son pocos países que lo llevan adelante. En nuestro hemisferio sur solamente lo tiene Brasil, el Butantán y otros centros, Perú, que tiene el de arañas, y Argentina. Entonces, tenemos que conservarlos, cuidarlos y hacer un uso muy racional porque si tenemos una sobredemanda no va a ser suficiente. Sabiendo que acá en Mendoza sí son pocos casos, pero Santiago del Estero, Chaco, tienen una gran cantidad de accidentes, lo mismo que Córdoba, donde tienen una mayor demanda de esta producción que existe de sueros, por eso tratamos de ser solidarios entre todas las provincias, cuidar este insumo que es muy preciado, para que esté disponible cuando realmente hace falta. Doctor, muchas gracias, ha sido muy amable por estar con nosotros. Poder informar y llevar tranquilidad que esto tiene una solución y tener cuidado de no hacer estos detalles que a veces uno por imitación los repite y agrava el cuadro del paciente.